Dice que si ya, ¿por qué no aguanta la botana? ¿La conocieron? Aquí en la ruta. Aquí en la ruta. ¿Aquí? ¿Cómo fue? ¿Quién se ligó a quién? Yo a ella. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que te gustó de ella? Todo. Todo. Ya la había visto desde antes. Ya le habías echado el ojo. ¿Y te costó mucho trabajo convencerla o no? Pues más o menos, sí. ¿Más o menos? Pues esperemos que te haya gustado el mensaje. Desafortunadamente no se transmitió todo lo demás por problemas con la red, pero de todos modos ya estamos listos, muchachos. A la hora que quieran. Gracias. Muchas felicidades. Carta de Erick. De Erick. Querida mía, perdona, si te ofendo al escribirte, pero me siento muy triste por lo que anoche pasó. Más no estoy arrepentido. Y si acaso tú lo estás, ya no debes llorar más, debes de tener valor. Pues si Dios te manda un hijo, por lo más grande te exijo, que no le pongas mi nombre para que no sea como yo. Que nunca pruebe licor, que nunca sufra una pena, y que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Aquí están las hijas de Chismosas. Y la nieta, ¿verdad? La nieta, ¿verdad? El amor en toda su expresión. Esta terrible condena.